¡Vamos a dar energía a los mentores, señores! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Dale, dale, dale. Dale. Última, ¿no ve? Última. Sé que tienes mucha ansiedad por rapear. Yo soy un prócer, esta es una fresa. No tira destreza y se pone de llorón. Si le tiran una réplica, le llega la cabeza. Tiraste 5, así que no vengas de coqueto. Yo soy un oso, brother. Debes de quedarte quieto. Ey, mi hermano, pueda que te libre. Te hace falta más líneas para ser un tigre. Ey, mi hermano, esto es improvisar. Espero que esta vez, si la puedan captar. Mi hermano, yo no me des motivo, yo me la vivo. Y para matarte, tengo hambre, tengo un motivo. Ey, si me entendés, soy un depredador. Más que un depredador, soy un emprendedor. Ey, mi hermano, siempre cargo un encendedor. Abajo del agua, el día de hoy, soy un tiburón. Blanco, yo te estanco. Mi hermano, te rompo el aparato mental. Al rato. No puedes conmigo, mi hermano. Te falta ponerle mente dentro del instrumental. Tiempo. Y me falta otra. Por la gran puta, vaya que se nota. Hasta en el inicio lo dije, que este maje tiro 5. Pero, puta, te quieren ayudar. Qué chiste. Tiempo. Bueno, bueno. Tiempo, tiempo, tiempo. Está bien. Bueno, bueno, bueno. Seguimos, señores. 5 entradas. Seguimos con... Si bien. Y con la mano en el aire. Y con la mano en el aire. Y con la mano en el aire. Y se lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Hermano, te veo el rato Tú sabes de que siempre sueno en el compacto Te mato en el acto Esto no es periodismo Pero dentro del ritmo hay una muerte Primer impacto Pero en realidad, mi hermano, otro error Como en la vez anterior Pero no pasa nada, mi pana Esta mierda y esta muerte la van a ver Pero en primera plana Mi hermano, tú sabes de qué hora te rebano Tengo lírica, siempre me cargo más de un gramo Vos sos un puto reportero Te digo por qué, rapero Porque en el micrófono carga la mano Es doble sentido Tú no eres noble Mi hermano, estate entretenido Sí, hazle a Cesec, mi querido amigo Pero ninguna rima así a ti te ha salido En ningún lado Mi hermano, tú lo has notado A mí no me importa, brother Yo no estoy frustrado En el periodismo A mí me han entrevistado El único con una nacional de este lado Cambio Que este, si vuelve venga Que este solo va de vida Hacemos lo que quiero Ya perdió la partida Sí, eso es lo que miraría Es un periodista Solo se acostumbra a hablar de mi vida Porque tal vez más cosas Ya no puede Este es Frosas y este tira cosas Cuando este rapea Y este no puede Entramos y tengo los hienes Deja de llorar Metele huevos, nene Yo no me frustro Si es lo que dice Tiran réplica Pero luego Los sentimientos lo contradicen Así que no esperes que haga nada Sos un mosco Y yo te pise Nos vemos No me fui Vos te fuiste Si me vienes a hablar Aficionado a la cámara A salir en los flashes Pero no a rapear Es la verdad Lo que tengo que tirar Real freestyle Mi hermano Te acaba de violar Yo también acá Tiempo 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 Cuatro entradas Chit, chit, chit Última round Si hay fallas En cualquier momento Dejen que pase Después se arregla Después se arregla Y hacemos los detalles No, yo digo porque No, no, no No es mi primera batalla Yo sé que puede ver una falla Pero no puede ver Depende del rapero Contar las entradas También Yo tiro cinco No, eso sí es cierto El reales Te conozco el de hace rato Rapeame Deja de estar hablando Que aquí los dos sabemos Que no la estás rapeando A mí nadie me está ayudando No hables con ese mambo Que si no te pasan En la competencia Dices que te están robando A mí nadie se está ayudando Brother Eso no lo dudo ¿Y a quién me ayudó? ¿Quién me ayudó? Pedazo de culo Ey, yo no sé Mi hermano Hay que hablar las cosas verdades Aunque le duele A más de a uno Oh sí, pa Tranquilo que lo disimulo Habla las verdades que quieras Por eso es que te sigues Haciendo toda tu vida de culo Ay, te la piso duro Quieres llegar a Red Bull Sonando con esas rimas tan curiosas Una mierda Te disimulo No, mi hermano Eso es un chiste Yo no quiero llegar a Red Bull Por lo menos tú lo dijiste Que así como tú Hay muchos Ponete trucho Bañate pedazo de chucho Aquí yo como yo Hay muchos Por ti no hay apuesta Hago lo que quiero Hasta vos apostabas por mí Te caes solo Así que me paro en el trono La ignorancia es felicidad Comparada con un tonto Claro que acosté por ti Y por varios Pero a muchos Les hizo falta varios Más que huevos Lo digo a diario Vas a ver mi nombre Siempre en el calendario Ah, no voy a ver tu nombre Porque no veo esa mierda Me compoco por mi vida Y por llevar a mi casa Una meca Ajá Sí Sigue leyendo Para ser leyenda Mientras tanto Con tu boca Solo quedan contraventa Hermano Te trabaste Más de una vez Luego en el periodismo No lo mencionaste Soliste perder Pero no me sorprende De que te vayan a dar algo Hermano Yo que tú me salgo Yo que tú me salgo Yo de ti Dejo de estar llorando Y más bien empiezo A poner los huevos Y estar rapeando ¿Por qué? ¿Qué tema estás brindando? Sigue tranquilo Que pongan apuestas ¿Cómo les pongo Si no me dan respuesta? Ya, mi hermano Soy una verga de persona Y hablar de mí La gente vaya que lo obsesiona Puta Yo soy una verga En esta cancha Entro como avalancha Y soy como una hacha En cualquier zona Soy una hacha en cualquier zona Pero no en zona vijinga Hago lo que quiero Pero mis rimas suenan distintas Chúpame la pinga Así es fácil La pongo siempre fuerte Hago lo que quiero Mi hermano No gano Siento un hater No chupas la pinga Mi hermano No hagas que me ría No soy como tu hermano Yo no te voy a tirar de la gringa Ey, mi hermano No te gusta que te suelten Rimas lindas Pero en realidad Pueda que sprinta No me gusta que me suelten Rimas lindas No es que no tiras Hago lo que quiero Mi hermano Pero lo que tira La mitad son mentiras Te matan las rimas Te estás cagando solo Luego dice Me cagaron No estoy en la cima Mi hermano Si tú tiras seis Yo voy a tirar seis entradas No es llorar Es hablar con la verdad Mi camarada Es ser profesional Y no me importa Si tú no lo sabías Debes de respetar Todas las entradas Quiero que termine yo Bocoso Que esta batalla Infinita Socio Fallate Que ya perdiste Y esto no ganas Por negocio Ganas grab Así que nos vemos Socio Bueno, bueno Señores Vamos a ver Señores Que decían los jueces Ok, vamos a la decisión En tres Dos Uno Pasa Gassi Pasa Gassi Señores Felicidades Un aplauso para Reales Señores Una perro Felicidades Un aplauso No No No